Un hombre de 51 años está hospitalizado en Miami tras haber sido mordido por un tiburón en un brazo cuando pescaba cerca de Bimini en las Islas Bahamas, según lo informó la Guardia Costera de Estados Unidos. Un helicóptero de los guardacostas acudió en auxilio del herido hasta el barco en el que se encontraba pescando y lo trajo hasta el Jackson Memorial Hospital en Miami. En este video difundido por la Guardia Costera se ve como el herido con un torniquete en un brazo para cortar la hemorragia provocada por la mordida, fue ascendido de entre una cesta metálica hasta la aeronave con ayuda de uno de los guardacostas que descendió con un cable hasta la cubierta del barco. La Guardia Costera no ha dado detalles del incidente ocurrido y del herido tan solo dijo que su estado es estable.